Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Tichi Domínguez. Hoy es 22 de octubre del 2021. Si sumamos toda la fecha, nos da el número 37. Si sumamos 37, es 10. Hoy es un día 1. Hoy es un día de inicios, de cambios. Pero como tenemos un 22, es un día excelente para las relaciones. Ojo, si quieres pedir matrimonio, si quieres pedir que sean tu novia, aprovecha la energía del día de hoy. Es maravillosa para relaciones. Es muy buena para poder proponer matrimonio. Así que aprovechen la energía. Viernes 22. Y la frase de este viernes es Todo logro comienza con la decisión de intentarlo. Así que arriesgate. No pasa nada. Ya tenemos un no, vamos por un sí. Arriesgate. Vale la pena. Arriesgate. 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 Gracias por ver el video.